¡Suscríbete al canal! Estuve en el Colegio Inglés, no en la Tierra. Hoy te vengo a recomendar este libro. Es la increíble historia en viajes de las estrellas. Tiene piratas, tesoros... Puedes buscar este libro en la biblioteca Márquez de San Jorge. ¡Ah! Y quedes en casa. ¡Suscríbete al canal!